El ministro para el transporte acuático y aéreo, Eber García Plaza. Bueno, buenas tardes al pueblo venezolano. Nos encontramos con el gobernador Mata Figueroa, aquí de este muelle de Juan Griego, un muelle que estaba totalmente destrozado, abandonado por las gobernaciones, que eran totalmente de oposición, y bueno, que para ellos era normal que estos muellos se encontraran en este estado de la infraestructura. Nosotros con el pueblo, y gracias al gobernador, a la iniciativa, el presidente Nicolás Maduro, como esa fase del gobierno de eficiencia en la calle, aprobó 19 millones de bolívares para la reparación y reconstrucción de este muelle, un muelle que está totalmente nuevo, que tiene servicios de agua, electricidad, tiene alumbrado, como lo decía, es tradición, que aquí la gente pasee durante las noches, tiene una electricidad sumamente moderna, mira, es paneles solares, por aquello del objetivo número 5 del plan de la patria, y además de eso, informarle al pueblo neospartano y a su gobernador cómo ha sido la cifra de movilización. Cifra de movilización que el año pasado eran 35.400, por la vía marítima, hoy estamos en 45.868. Por la vía aérea, el año pasado cerró la temporada en 197.526 pasajeros movilizados. Hasta la fecha, faltando aún dos días de contabilización, tenemos 172.084 pasajeros movilizados a nivel nacional. Quiero decirle que la cifra a nivel internacional, en vuelos internacionales, ha aumentado el 5,24%. Conviasa, la nueva Conviasa, movilizó el año pasado, en toda la temporada, 13.905 pasajeros. Hasta la fecha, 25.553 pasajeros. Un incremento del 69% que nosotros proyectamos que culmine en un 92% de incremento. Pero, vuelvo y lo repito, mientras un grupo pequeño de personas pretende hacer de una bandera política, acabar con la movilización y el disfrute del carnaval, el gobierno bolivariano, con sus gobernadores revolucionarios y el gobierno y todo su pueblo, bueno, seguirán apostando al buen vivir, al vivir bien de todos los venezolanos. Y por eso, obras como esta, los nuevos ferries que permiten el incremento de la movilización y hacer que nuestros niños disfruten en paz y con mucha alegría y mucha felicidad estos carnavales del año 2014. Ahora vamos a tener las impresiones del gobernador Carlos Mata. Gracias.